Los integrantes de la Federación Venezolana de Industriales de la Panificación y Afines, Febi Pan, manifestaron su preocupación por el abastecimiento de productos de la cesta navideña. Esperan lograr un proceso de diálogo con el gobierno nacional que acelere las importaciones necesarias. El presidente de la organización, Tomás Ramos, exhortó al Ejecutivo Nacional a que mejore el proceso de importación de insumos y materia prima para elaborar el tradicional pan de jamón. Es importante que en Navidad nuestra preocupación que tenemos sea asistida a la brevedad, que podamos tener productos para la mesa del venezolano como el pan de jamón, que haya todos los insumos para las empresas charcuteras, para lo que son el jamón y las pasas y todos esos productos que son importantísimos para que hagamos nuestro producto tan importante como el pan de jamón. La próxima semana los miembros de Febi Pan celebrarán la asamblea anual número 35 en la ciudad de Maracay, Estado de Aragua. Encuentro que esperan sirva para lograr un acercamiento con el Ejecutivo que les permita mejorar sus condiciones de trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!